Los jugadores de Pantahualon al calentamiento y a la activación previa al partido salieron con un polo apoyando a Manuel Coronado ¡Gol! ¡El Flaco! ¡Gol! ¡Lanzo! Del conjunto de Pantahualon besando unas canilleras, entiendo, al de ahí rubio Miguel Gutiérrez Camiseta rosada La camiseta, para el Flaco Távera, para dejar a Rizzo, va Pantahualon, Ríez Ramírez El Flaco está en segundo, está, sí, está ¡Gol! ¡Gol! ¡Lanzo! Chachi, cuidado, ese remate se me refiere, superóngulo y destaca, golazo ¡Qué golazo de Chachi! ¡Gol! ¡De paraíso Huachipa, Chachi lo hizo! Entregando 4-2 a Palermo, venció 4-2 a Racing de Boca Negra, 6-0 a... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Está! ¡Gol! 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 ¡De paraíso Huachipa lo hizo Alvarado! ¡Que culmina una jugada del Lear Alvarado, Alvarado, ¡el zapatazo! ¡Gol! 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 ¡De paraíso Huachipa! ¡Mirada al cielo! ¡No índices arriba, y marcó! ¡Apareció nuevamente él! ¡Half-trick! Cambio de frente para Rinzo, va Ramírez, va Pacharrilla, el balón cambiado, otra vez un cambio, sigue Murillo, ¿a culo? ¿Qué va a hacer a culo? ¡Pinpro de servicio Murillo, ya está! ¡Sigue el gol! ¡Gol! 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 ¡Qué espanta! ¡Gol! ¡Apareció el capitán! ¡Pinpro de servicio en el área! ¡Gol! ¡Vamos, que vamos! ¡Esto no acaba, muchachos! Ahí está el flaco Xavi, para jugar, para habilitar a Tavera. ¡Ahí! ¡Disparo! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Cuánto ríe a Ramírez con ese disparo! ¡Lo habilitó el flaco! ¡Habilitó a Renzo y a este! ¡Disparo! ¡La pelota ya no! ¡Va a jugar! ¡A filtra de servicio! ¡Gol! 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 Y no precisamente levanto río, pero él lo hizo... ¡Gol!